Desde la punta derecha, 34 minutos se van a cumplir, van Coates, Vecino y José Mancetro, Cavani está a gol, gol, vecino, gol, de Uruguay, vecino, el centro que vino desde la derecha, hay un gran anticipo ofensivo de Cavani, que metió un cabezazo cruzado, tapó el arquero, pero la pelota quedó picando, y apareció por el área chica, sin marca, para empujar a Vecino, y marcar la apertura en el partido, 34 y medio, está ganando Uruguay, 1 a 0 sobre México. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Tres cosas del gol, la primera, que solo gana Cavani en el primer palo, o sea, en el ángulo del área chica, ahí fue donde cabecía Cavani inicialmente, y muy solo, muy buen cabezazo, además muy fuerte, el arquero logra desviarlo, pero da rebote, y en el rebote se tiran de cabeza Josema y Vecino, tengo duda de quién la empujó, Alvarito, los dos lo gritaron como de él, pero no sé si no la empujó Josema. Y si no fue Josema, fue del vecino, apareció Matías ahí para empujarla, o Josema, el zaguero, salieron festejando, también Cavani, sonriendo, fue al medio de la cancha, gana Uruguay 1 a 0 en 35. Bueno, pita el árbitro, comienza el segundo tiempo, vamos arriba Camilito. Del Sol presenta, el relato del segundo tiempo, de Álvaro González Márquez, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y ahí viene Uruguay, gol, Cavani, gol, de Uruguay, Cavani, otra gran carrera por derecha, de Pelistri, desequilibrante, fue hasta el fondo, tiró el centro, vecino dejó correr, inteligente la pelota, y por detrás llegó Cavani, ahí, que ahí, ahí, en esa zona, no importa si tiene mucho o poco fútbol, ahí no te perdona, clavó la pelota arriba contra el ángulo derecho, y cuando arranque el segundo tiempo, Uruguay volverá de los vestuarios, no con uno, sino con dos goles de diferencia. Cavani. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Gran arranque, gran, con otro desborde de Pelistri, que dejó a dos desparramados, pero desparramados literalmente, no es una metáfora, y que además levantó muy bien la cabeza, para ver a dónde meter el paso y no tirar a la marchanta. Gran gesto también de vecino, que era el que picó por el primer palo, y dejó pasar la pelota, para amagarle a los defensas, y le llevó a Cavani, que en el punto penal, y con el arco de frente, es matador. Y la terminó mandando a guardar Uruguay, en el amanecer del segundo tiempo, hacia el segundo. Gol número 55, en la selección uruguaya para Edinson, Cavani, arco y flecha para el matador, otra carrera de Pelistri, Uruguay 2 a 0. Ahí va Uruguay, Cavani, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay, Cavani! Desde afuera del área, un remate extraordinario del matador, abajo contra el vertical derecho, Uruguay gana 3 a 0, con dos goles de Cavani, minuto 8 del segundo tiempo. 13 a 0. Y otra vez Cavani, que podrá estar falto de ritmo, lo que quieras, pero estaba conversando con el juez ahí, como medio dicharachero, y cuando vio que arrancaba la contra, picó a la media luna, Suárez se la sirvió en el pie, y le pegó otra vez de primera, como en el otro gol, y la puso contra un palo impecable. Uruguay saca 3 de ventaja, y juega muy cómodo el segundo tiempo. Vuelve a aparecer Cavani, arco y flecha para el 21 de la selección uruguaya, doblete para el matador. Yo no puedo creer como Pelistri no jugaba en el Alavés, y lo otro. México, está bien que Cavani no tenía continuidad de Manchester, pero dejarlo solo siempre no es una buena idea.